Desde el ayuntamiento inciden en que deben ser las propias autoridades sanitarias las que marquen la hoja de ruta a seguir por parte de los colegios y de las administraciones implicadas. A juicio del delegado municipal de educación, José Alberto Cruz, tanto los centros educativos como el profesorado están haciendo un buen trabajo. Hasta el momento, la incidencia de contagios en las aulas de Chiclana no está siendo tan dramática con respecto a las de otras localidades e insisten en la necesidad de continuar con la línea de comunicación actual presente entre las ampas y las flampas de la zona. Pero es importante que las familias que dentro de este contexto entiendan y sean conocedoras de en qué materias puede el ayuntamiento de Chiclana tener decisión y cuáles son las juntas de Andalucía las que debe resolverlo. Por eso estamos aquí. Pero hoy hemos estado aquí, aparte del ayuntamiento de Chiclana, he estado aquí representación de otros partidos políticos que esperamos que entre todos nos unamos y trabajemos en equipo para que la administración autonómica sea capaz de escuchar a la ciudadanía. Por su parte, desde la flampa, su presidenta, Soledad Ariza, ha valorado los últimos hechos que han acentuado el absentismo en las aulas y subraya la necesidad de una reunión urgente del Consejo Escolar Municipal para atajar este problema. Eso que yo le pido a la Junta de Andalucía, que si puede, si puede, el comunicado que dan ellos de decirle a las familias que le va a mandar asuntos sociales, si el niño no va al colegio por asentismo, que cambie ese discurso, porque yo no lo veo bien eso, no lo veo. Yo sé que hay una ley que por asentismo te abren un expediente en asuntos sociales, pero también tienen que entender el miedo, el miedo a la mala información, porque la gente y la comunidad educativa, tanto padres como madres como familias, no están bien informados, no les llega esa información correcta, entonces eso es lo que produce miedo. En esta línea, Ayuntamiento, Flampa y Comunidad Educativa se han emplazado a una próxima reunión para analizar los datos actualizados de contagios en los colegios.